Ella tiene ese algo que no sé cómo se llama No es que tenga maldad, solo tiene mala fama Si piste como rock, estás de pena como dama Tengo que limpiar el piso de tanto floque de rama Tiene esa cosa fina, la rumba ya se hizo en su rutina Le gusta portarse mal, sabe que a mí me fascina Bandida, me robo el corazón y ahora hago lo que me pita Me aplastó, oye, cómo amo pasar la estampida Y ya no sé cómo es que caí tan profundo en su juego Intenté salvarme, pero me quemó, me quemó con su fuego Le dicen la habanera, como la bikini orgullosa y altanera Pues le dicen la habanera, quiere hangar todita la noche entera Nos topamos en la playa aquel verano Ella puro piso y yo tratando de ser sano Y es que yo perdí el juicio cuando me tomó la mano Pero, ey, créeme, no pude evitarlo Y es clandestina como dice Manu Chao Tenerla una vez, créeme que queda enganchao Es que lo mueve también con el ritmo del tumbao Baila como en el Caribe lento y de lado a lao Y ya no sé cómo es que caí tan profundo en su juego Intenté salvarme, pero me quemó, me quemó con su fuego Le dicen la habanera, como la bikini orgullosa y altanera Pues le dicen la habanera, quiere hangar todita la noche entera La habanera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!